¡Padre! ¡Es el día de Batman! ¿Es el día de Batman? ¿No es increíble que también tenga su día, padre? Thomas y yo fuimos a la tienda de cómics y lo descubrimos. Ah, y te trajimos hojas de cómic para colorear. También te hicimos una máscara, Bruce. Ah, pero qué tierno. Gracias.